Ella me dice triste que tu fantasía Se terminó cuando llegado el día Amor eterno tu le proponías Ella no quiere más nunca volver contigo Y si a verdad estás arrepentido El día que solo quiere ser su amigo Y no quiere volver a escuchar tus mentiras Y quiere volver a saber nunca más de ti Porque hoy es feliz Pero pídele perdón porque ella no merece Que la traten mal por Dios Yo te juro con ella Pobre doncella Pídele perdón La felicidad de tu nunca pudiste darle No seas cobarde Escúchame Ella no olvida todo lo que tu le hiciste Pues no se como pero lo conseguiste Para ella el infierno tu fuiste Conmigo aprendió que el amor no se abriga Que politito solo se perfila Con la morrida por hoy sin medida Y siguiendo tus pasos ella te encontró Para colme tu lecho de amor Como otra mujer Pero Pobre doncella Pídele perdón Pídele perdón No seas cobarde Escúchame No quiero que me compares Muchacha Pídele perdón Porque ella no merece que la traten mal Por Dios no seas duro con ella Pídele perdón Pídele perdón Ella no se merece tragedia Pídele perdón Porque ella no merece que la traten mal Por Dios no seas duro con ella No seas tan duro con ella No seas tan duro con ella Pídele perdón Porque ella no merece que la traten mal Por Dios no seas duro con ella Que no, que no, que no, que no, que no, que no, no, no Ay, no, 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 no estás mala a ella Pídele vernos porque ella lo merece que la trates más por Dios No seas duro con ella Que no seas duro con ella Que no seas duro con ella Pídele vernos porque ella lo merece que la trates más por Dios No seas duro con ella Pídele, pídele, pídele Pídele, 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 pídele Pídele vernos porque ella lo merece que la trates más por Dios Ella me dice triste que es su fantasía No es el umbral de una estrella 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 No es el umbral de una estrella